buenos días para todos los cubanos en miami estoy visitando la habana habana cuba un país bloqueado y primero podemos ver un señor durmiendo en el piso por los apagones en la casa hace tanto calor que no se puede aprender aire acondicionado y se tiene que dormir afuera en el piso en la calle por tanta escasez hay falta de comida hay falta de nutrición la gente come muy mal no tiene energía por falta de corriente electricidad en la casa no se puede aprender aire acondicionado y está más bueno dormir en el piso en la calle así en la acera acera fría más cómodo así en el país de cuba en un país bloqueado en un país comunista y acá podemos ver unas jineteras rindiendo su cuerpo en cuba gente está esperando en frente de este mipines para comprar un litro de aceite con de precio elevado que viene de rusia miren nomás tres días están haciendo cola para comprar un litro de aceite de rusia en frente de mi pines así es la vida en cuba una jinetera embarazada nueve meses se tiene que vender su cuerpo a un turista de canadá para sobrevivir en país comunista cuba aquí tenemos un compañero de movimiento 26 de julio tiene camisa roja y pantalones los negros tiene un uniforme de 26 de julio y está en una pared de autobuses por falta de combustible no hay agua y él se murió esperando la guava se murió esperando la guava desde matanzas hasta santa clara y aquí tenemos otro compañero que está buscando para comer en la basura para sobrevivir en un país comunista un país bloqueado cuba un régimen de fidel este compañero se está muriendo de cansancio de manejar bicitaxi por la habana si quieren ver más vídeos de verdad de la habana de cuba vean el canal de mi compañero spartan blogs él dice la pura verdad de cuba y aquí tenemos el video de todos los que no entienden lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo, básicamente hice un video de prank diciendo que todos estos imágenes son de un comunista cuba porque hay muchos videos de un comunista cuba que están obteniendo millones de views de cómo mal la vida en Cuba es. Pero luego de nuevo, cuando vayas a cualquier mayor américa, especialmente Los Angeles, Phoenix, Arizona, y verán horrible imágenes de las estrellas como este, donde la gente está sleeping around y no haciendo mucho de nada. Y realmente tienen mal visuales. You see these people and you think is this United States of America? Everybody is saying how United States of America is the best country in the world but you see these images and you say what is this? Is this Cuba or is this some other bad country or is it the best country in the world? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.